Está con nosotros Stefan Grobe en Washington. Hola, Stefan. A pesar de las divisiones republicanas en la campaña hacia la Casa Blanca, por fin ha sido elegido Donald Trump. Pero ahora necesita votos. ¿Cómo conseguirá ese apoyo de base más allá de los blancos, descontentos y la clase trabajadora? No parece que vaya a ampliar su base de votantes, está más bien reduciéndola. Durante la convención se dedicó a dar carnaza a la base republicana y lo que consiguió fue convertir a los republicanos 100% en republicanos 150%, lo que no le acaba de ayudar. También tiene el apoyo de los republicanos, según las encuestas, un apoyo que ronda entre el 70 y el 75% y que debería ser mayor, debería tener alrededor del 90%. Mitt Romney tenía el 93% cuando salió de la convención hace cuatro años. Movió todos los hilos y ganó todos los votos blancos, pero este año es diferente porque el electorado blanco cristiano, tradicionalmente en la base republicana, es menor. Y Donald Trump es simplemente Donald Trump, un famoso que ha irrumpido en la escena política diciendo los líderes republicanos son inútiles y corruptos. Yo no soy inútil ni corrupto, votenme a mí. Esto no va a ayudarles, sobre todo en lo que se refiere a las minorías, especialmente a la comunidad latina, el único grupo electoral que está creciendo considerablemente. Si cuatro latinos de cinco dicen que no van a votar a Trump, lo tendrá complicado. Una lucha ardua que no veo que esté llevando a cabo, sobre todo si continúa con los discursos incendiarios sobre dejar de lado no solo a los latinos, sino también a los afroamericanos, a las mujeres en particular, a los colectivos de homosexuales, a los musulmanes y así una larga lista. Sabemos lo que Trump piensa de Clinton por sus burlas retorcidas, pero este odio profundo de los republicanos hacia la ex primera dama parece que es cada vez menos agresivo. ¿Qué opinas? Los republicanos odian a los Clinton, a Bill Clinton y a Hillary Clinton, porque pudieron vencerles. Bill Clinton sobrevivió a muchos escándalos, algunos graves, otros inventados, y los republicanos nunca pudieron encontrarle las vueltas. No supieron cómo lidiar con él y creyeron desde el primer día que Clinton tomó la presidencia que creían suya por derecho. Trump, como otros candidatos republicanos, como bien sabes, lo que han hecho es basar su campaña en la esperanza de que el odio anti Clinton haga el trabajo, y creo que esto es un error. Pasando ahora a los demócratas que preparan su convención en Filadelfia, ¿qué estrategia adoptarán para frenar el brutal populismo de Trump? Creo que la campaña de Clinton irá a lo seguro, no hay razón para preocuparse. Por ahora encabeza las encuestas y también lo ha hecho en los últimos meses. Y si la historia de los sondeos nos puede servir de guía, vemos que la gente suele decidir su voto a mitad de verano, entre mayo y julio, y ella ha estado siempre en cabeza, a veces con un margen significativo. Clinton tiene más dinero, tiene más infraestructura de la que Trump carece y, por supuesto, tiene el mapa electoral a su favor. A menos que Clinton cometa un error garrafal, un error gravísimo, no creo que tenga problemas para ganar, Chris. Seguiremos de cerca los acontecimientos. Stefan Grobe en Washington, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.